Madre mía Qué barbaridad He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante Se me pasa por ya saco Se me pasa por ya saco Ahora no Se me pasa por ya saco Joder, ¿qué está pasando? Se me pasa por ya saco Ahora no Con los alojos Pues nada, vamos a empezar Con el jacuzita A ver, estamos, estamos aquí Esto está bien Está todo Está todo bien, ¿no? Sí, creo que sí Acaba de Salir en Steam, el jacuzas 0 Y vamos a probarlo Así es que, joder La pantalla completa A ver A ver Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, está bien puesto Vale Pues nada Lo que voy a hacer es Salir y entrar otra vez Pues quiero ver la intro, ¿no? Que no la he visto, coño Sí, vamos a salir Tranquilo que el directo sigue Y ahora ya está todo colocado Y comenzamos Venga A ver, ya Mucha voz tiene Los jacuzas reales Usa un mando Vale Está con el cigarrito Este no lo jugué nunca Jugué al jacuzabu ni al dog Con mi tiempo de PlayStation Con mi tiempo de PlayStation Con mi tiempo de PlayStation Un momento de jugar Vamos a salir No, no No, 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 ni No, no, ni Siamo Queremos que el foreste bien No, 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 no No, 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 no... antes de mirar las opciones antes de empezar y me lo ponía en ultra 4k y a 60 frames parece que está currado el pol y acusar 0 pero vamos a verlo por si no piáis verá el audio vamos a bajarlo un poquito más creo vamos a darle así que tiene mucha voz con los cascos puestos y los gráficos ve a 4k y a 60 parece que vamos a ver ya cómo funciona no lo sé lo voy a probar ahora hay dificultad normal y vamos a empezar ahora por favor no más o no más no por favor propiedad privada no otra pasada asiento asiento tiene cara de pocos amigos toma bueno el dinerito camuroso 21 comienza el plan de redesarrollo diciembre de 1968 tokyo camuroso si realmente se importara pagaría un taxi gratis que no alquilan una swing hasta que de al manejar toma qué demonios eso duele no aparte a tu culo de aquí no te olaba creo que me debo una disculpa arrotírate no este chico no este tipo no siento molestarte señores se han cagado con las patas no 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 considero un regalo para comemorar nuestro primer trabajo junto aquí está aquí está tómalo gracias gracias no 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 en español debería estar en español no ¿Por qué no trabajas para mí? Un hombre con tu habilidades debería Cada noche una energía Y es solo el principio Puede incluso comprar felicidad si le gastas apropiadamente el dinero Trabajas para mí, hace tres años hubiera cogido esta oferta Pero una vez tú eres un Yakuza, no hay vuelta atrás Esa es tu respuesta entonces Me pregunto si siendo un Yakuza puedo llevar una vida completa también Nunca sido un Yakuza, no puedo decirte Lleva a Messi y cambia de opinión Nos vemos Que imbécil Perdida de tiempo Perdí mi tiempo O algo así Perdida de tiempo Hola Hola Otra de la intro Bueno, esta es una parte de la intro Ahora te das cuenta que esta en la cara llena sangre Madre mía La música esta guapa 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 Y en la casa Capítulo uno bomba yo no sé lo que significa lo cierto hay menos a cómo traducir está aquí donde dijo que nos encontraríamos esperando un lento quizás debes darse un vistazo y encontrarlo encuentra a Nishikiyama nos traje por los 200 o ¿Eh? ¡Combien! ¡Combien! ¡Dame! ¡Gradar dinero! ¡Dame! ¡Que le da el dinero! ¡Jalguien le ayude! Lo voy a ayudar, ¿no? ¿Alguien viene? ¿Que quieres? Esto no es un show, espera Seguro que no es un Yakuza, y que si lo es, es nuestra era, si eres el Yakuza es probablemente un chico delante, pues es nuevo en la ciudad Y que si no somos, mi familia lleva esta parte de Kamurocha Disculpame, que grasa de mierda Yakuza eres, Zeniano's Lock, Hooligans, de las Strix Hooligans, vamos a ver Prehealing a X-Combo to Perform a Finish Room Vale Vale, con 4 y ese es el quinto pega El iniciado me dio tu salud, el juego acaba si se va la mierda Si se pone en rojo, que esta en muy mala forma Vale Vamos a cogerlo, y ahora Vamos a cogerlo, y ahora Esa es para tirar, ¿no? Vale 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 ¡Oh, bueno! ¡Oye! Toma Vale Bien, bien Me vas a encontrar Me vas a esperar Me vas a esperar Me vas a esperar Nishikiyama O te Así se yo Tu llegaste tarde Y tenia que encontrar Vamos a tener toda la noche hoy Bueno Muchas gracias Quería decir Quisiera decir Gracias por venir Vamos Nishiki Vamos Nishiki Le importaba un pepino El tío Lo que quería era Claro Quien es el jefe Quisiera 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 No Quisiera Quisiera Que Quisiera 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 Va mal el directo con lo que veo, ¿no? Va como a tirones Va como a tirones Va como a tirones Va como a tirones Va mal el directo, lo estoy viendo No me estaba fijando, pero sí, que va, ¿cómo lagueamos? Al juego, ¿no? Voy a hacer como casi se ve igual, a ver... Setting Vamos a ponerlo a 2K mismo, ¿eh? Así mejora... Si así mejora... Joder, ahora tengo que cambiarle... Un momento, please... Porque esto no... Está ahora toda la pantalla... Ahora... Joder... Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos... Back... A veces ya no se ve... Mierda, se me ha olvidado... Me cago en mí... Ahora... Ahora... Vamos a ver... Hay que hacer... Hay que hacer... Hay que hacer... Creo que ahora va bien... Antes de las personas... Venga, ¿no? ¿Venga, venga, venga... Venga... Para la área... Venga... 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 Subtítulos... No, no hay nada de hacer esto No hay nada de hacer nada ¿En serio? ¿Qué es esto? No hay gente que quiera No hay gente que quiera ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No hay nada No hay nada Lo sé El este Vamos a ver si nos divertimos, dice que no nos lo vamos a pasar bien esta noche Areas de compras en Camus ¿Qué es esto? ¿Una pelea? Eso parece Vamos, estáis en el camino ¿Cuál es vuestro problema hermano? ¿Tienes un problema? Estamos en medio de algo Negocio importante Ey viejo, deja de hablar a eso No hemos acabado ¿Quién es el viejo? ¿Quién es el viejo? No necesitamos Tengo un camino, una forma fácil de arreglar esto Si Solo necesitamos Quitar la gracia Con mis puños Otra vez No puedo decir No puedo decir si tú eres un sádico O un trabajador de la caridad Lo que sea que estén murmurando Muero de aquí Borracho Borracho A ver Tu velocidad incrementa Y algunos movimientos requieren unos ciertos Vale Intento usarla ¿Verdad? Vale Tapa un alcaldo, ¿vale? Dios. Qué guapo. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién eres tú? Parece que han vuelto la sobriedad. Debe ser tu toque delicado. Me acuerdo que estaba viendo videos de música en el bar, entonces fuimos a hablar con Needle que nos gustaba. Sí. No puedo recordar lo que ha pasado después. Creo que vosotros dos tenéis el suficiente de esta noche a irnos a casa. Sí. Quiero llevar al tren. Lleva a ver el tren. Gracias. Es considerado para un chico de tu edad. Todo lo que viene acá, viene en pie, viene acá, va, ¿no? Golpeemos ese bar, ¿no? Sí. Cambiarlo de CP, va. Vamos a seguirlo. Tiene un puñetazo como de dos toneladas en gorila. Y lo va a gastar en bebida. ¿Qué crees que está hecho tu edad? Para la lucha. Mira, solo he ayudado a dos chicos a quitarse algo de alcohol, eso es todo. Bien. Sí. Es el problema. Tú quieres hablar de alcohol. Tú eres una mafia japonesa, sí. Algo así. Sí. Parece que eres muy confiado en una pelea. Un chico dinamita, un chico de dinamita real. Me está llamando chico. No te enfades. Comparado conmigo, dices. Tú eres prácticamente un bocón. No. Hey, Kiryu. ¿Qué pasa? Nada. Estás allí. No tiene sentido que gaste el tiempo en este aborracho. Debería irme. Demasiado o algo, un tipo de alcohol. Es malo para ti, abuelo. Cuídate. Hey. Hey, ahora, ahora. Tengo un consejo para ti. Y yo tengo un amigo esperándome. Si tú tienes algo que decir, hazlo rápido. Es una cosa con tu perro principal. Yo y los chicos... Solíamos romperlo todo, ¿no? Yo sé. Cuando tenía tu edad. Pero si tú gastas tu dinero jugando alrededor y nunca... Tú nunca te harás más fuerte. Tienes que invertir en ti mismo. ¿Como un miembro de un gimnasio? No. No. Es mejor que gastando en un buce. Estoy hablando de invertir en ti mismo literalmente. Literal. ¿Qué significa? Me alegra que lo pregunte, chicos. Hay una lectura especial solo para ti. Aquí está. La mejora. Ahora está disponible. Tengo 397 millones. A ver. Flying Kids. 400.000 cuesta lo tengo. Tengo para este. Bueno. Ya no tienen trabajo. Me vale dos millones. Me han dicho algo. No. Que. Vale, que invertí en mí mismo, literalmente. Nunca había pensado en eso. Apuesto que estás feliz de haberte parado y escucharme. Sí, supongo. Yo, Kiryu, me voy. Ya voy. Se lo está llamando al otro y dice ya voy. No sé quién es, que me ha hecho un tutorial ahí. Qué tipo, qué viejo más raro. Vamos a seguir. Cameramos con el derecho. Y bueno, no lo sé. No votando ahí. Madre mía. No votando ahí. Chica. ¿Quiénes son? Madoka-chan y Yubi-chan. Chicas colegiales. ¿Cuándo íbamos a volver a Cruz? ¿Me promete? Me dejaron caer. ¿Por qué? ¿No me crees? Bien. Quiero... No seas así. Te crees con toda mi vida. Gracias. No lo sé. No lo tengo esperanza. No lo tengo esperando. No lo tengo que haber visto tampoco la chica. Controleraciones con la chica importante. que te vien con chicas para que te creas más importante quizás tengas razones este es el lugar espero que estés listo porque no voy a parar hasta mañana tiene mucho aquí esto hace dos veces porque tiene una botella personal aquí era un hombre muy importante con una imagen muy importante pero supongo que tú no eres de ese tipo yo persiguiendo a cazamasado tú y yo éramos una pareja de huérfanos y él no crió y no hay nada para yo que sé no da tiempo sabe quizás está bien que el ser que muere recuerda técnicamente era un cazamasado un chico de Gojama él estaba en la familia de Dojima no importa seguro que él tuvo su razón sí probablemente tenga razón probablemente sea correcto de esta manera dejemos de hablar serio por una vez vayamos a un karaoke dice vale un karaoke un karaoke 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 un juego de ritmo donde tú presionas los botones he mostrado la pantalla al tiempo con una opción simplemente presiona el botón indicado con el cursor asegúrate que pulsar el botón correcto en el tipo correcto mejor el tiempo más puntos tendrá vale cuando alguien canta puede ayudarlo con interacciones puede ser la simple o en vivo simple puntos fáciles pero tú no tienes más de 90 puntos vale sin algo tamborines maracas y claro vale view control pero porque me está en la tecla vamos ríosuke jorico vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Suscríbete! 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 El karaoke He fallado un montón O sea, activa yo Bueno, algo jag해도 He ganado Entretento el divismo diez veces Ninguna de diez que pensé que te tomaría el karaoke tan seriamente hey, tú eres el que dijo, vuélvete loco solo estaba intentando hacerte reír seguro y tú te encantas cada minuto esto practicabas en secreto, vamos le voy a tocarme los huevos, no? deja de calentarme las bolas tienes hambre de nuevo, soy lleno así que, tú puedes verme comer entonces vale, de acuerdo, está bien ahora vamos a comer jaraoke y ahora comer listo la vuelta que está dando el tío no, o nombre es un poco sobre no no, no es un equipo de antiguo de 팔 l Esta frente ya sabía que todo el hared creo que era del año, la Tanao, que tiene que actualizarse, que tiene que ver como un ídolo de esta época, este es el punto, aquí estamos. Apenas lo has tocado, dice, te dije que no tenía hambre, y te me compraste una extra larga en una esquina de Kamurocho, la policía está investigando el caso como un homicidio, la autoridad lo ha revelado, el fallecido, Taichi Kurihara-san, de 32 años, la policía dice que debía, que tenía deuda, vamos. Apenas lo has tocado con la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, y te ha quedado con la policía. Este es el lugar que se ha encontrado a Kulihara ¿Esto es? Este es el lugar Espera, espera No, no me hagas nada No me hagas nada Este es el lugar de Kulihara Esto es el lugar de los robles El lugar de Kulihara Este es el lugar ¿Estás seguro que ves el...? Sí. Joder, ¿qué estabas pensando? Pero un trabajo de recolección. ¿Quién es? ¿El corte general? A ellos ya me habían llamado. No, por favor. El director, ¿qué tal? No, no, no. No, no. No, no, no. No, también. Por supuesto, el rey de la tienda. A eso se va a ser grave. A eso se va a llevar a la tienda. No, no, no. No, no. No, no, no. Todo el mundo en la familia Dojima sabe que cazamos a... Pero esto fue mi error. Él no tiene nada al que ver. Así no es como funciona. El asesinato es un gran trato. Todo el mundo en su posición... Van ahí con todo lo que tienen. Los tres Dojima los detenientes. Mierda. Dice que uno lo vendió a la policía. Espera, ¿qué? Las apuestas... No. 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 Me parece muy... Trigo limpio. Tengo que llamar. Encuentro un teléfono, una cabina de teléfono Oye Oye, que chaleo Mejor que llame a la oficina Soy Kiryu Acostó que quería que fuera a la oficina Dos, tres, el lugar tenía que estar esperando Ok Bien, supongo que será mejor Con un taxi Y a la familia Wishy Smokies A ver, setting ¿Vale? 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 No sabe como era la marca Piuda Vale 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 Mierda, no le he dado al botón No le he dado No le he dado No le he dado al botón Toma puñedas Pienta Muy bien señor, adiós A ver que nos espera aquí Los tres lugartenientes Ah, te he ido esperando Hemos interrumpido un negocio importante Tienes a todos los lugartenientes aquí Esperándote Lugarteniente de Game of Family Keishisubi Wasa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay nada que hacer, ¿verdad? ¿No? 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 Patriarca es de giro poco a un guapo ¿Pero qué? 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 Xo es, no, ya no. Pues ya no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Quero qué? ¿Pero qué? ¿No? ¿Ya? ¿Quién va? ¿Bien? ¡No es un juego de verdad, no. ¿Quién es el problema de la verdad que ahora? ¿Qué pasa? ¿Tú realmente nos odiaban estos chicos? ¿Qué quería decir? Devenido. No seas un tonto. El lugar donde tu... el cuerpo. Vamos, Killian. ¿Hay lugares para matar a un chico? ¿Qué tiene que ver con casa basada? No responde a la maldita cuestión. Pregunta. La maldita pregunta. ¿Me está diciendo que no fueron órdenes del capitán? ¿De qué estás hablando? No tengo una pistola. No tengo una pistola. Tan profundo y te sigue haciendo el tonto. El cuerpo fue encontrado. Pero fue una bala, ¿no? Las policías... No lo han hecho público todavía. ¿Realmente? ¿Estás seguros de eso? ¿Entonces no fui yo el que lo mató? No. Lo golpeé con mis manos vacías. Un puño vacío. Esa es verdad. Vaya. Sí, señor. No importa. No importa lo que sucediera allí. No lo les dispare. Creo que hay mucha mierda aquí. ¿Quién querría joder a alguien como tú? Solo te voy a preguntar una vez más. Esa es la verdad. Parece que vamos a tener que hacer unas preguntas al otro. Al prestamista. Parece que vamos a tener que hacer unas preguntas al otro. Al prestamista. No, no. No, no hay ni nada dorado ahora. No, no hay ni nada. No hay nada de culpa. No hay nada. No hay nada de culpa. Gracias. 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 dice que quiere algo, es nuestro trabajo segura, es el que lo tiene pero ahora es así, es una escena de crimen, esa tensión hace que sea más difícil para nosotros vamos a conseguir ese terreno, ¿ves nuestro problema ahora? pero eso que tiene que ver, hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa, hay otra cosa sobre el un premio Próximo capitán de la familia de Jim creía que era Kazama que estaba usando pero como te veo la cara, creo que no tiene ni idea, espera un minuto ¿Quién es el sitio de Kazama? golpea a medio pero no un capitán, si él está en prisionadora, la familia lo necesita hay protocolos para eso no tiene que ver nada con eso y quizás no mate al chico cuéntaselo a los policías dejá todo de atrás, tú no te gusta cuando dices adiós jefe, tienes que hacerlo no te gusta, tú no te gusta no sé qué juego se trata, pero él y yo vamos a Brodyth, ¿eh chico? no sé qué juego se trata, pero él y yo vamos a Brodyth, ¿eh chico? no sé qué juego se trata, pero él y yo vamos a Brodyth, ¿eh chico? no, tú eres de la última noche finalmente te hemos estado buscando por una amiga mira, me haré la cara que tengo en la mañana tiene una cara más acida con limón ¿qué sucede? tengo que hacer mucho ahora mismo, un gozo bien, de acuerdo, tomalo tengo un favor que quiero pedirte ¿sí? me dijiste que me estaba buscando espera, lo siento, pero no tengo tiempo para... nos vemos después gracias solo necesito que hable con un par de chicos nadie está escuchando ¿por qué debería hacerme cagos por problemas? es una gran pregunta responder ellos realmente quieren hablar contigo no, soy yo hablas de DM's ahi está ahora es el chico habloigung glasses dice mi premio mi premio ¿upilo? no esperas que yo pague ese consejo que te di el otro día desde cuando ahora mismo eso es ¿ahora qué? pues esa que puede acabar conmigo habría que decir por seguro no importa de esta manera porque tu no vas con tu problema así que cree que el te golpearía lo he dicho es mira si tu estas intentando bloquear no va a funcionar lo que estas hablando ¿vas a pagar o no es feo? he dicho que no tiene nada de ver conmigo o re te pagaré sabía decir tengo el dinero estoy feliz incluso con una condición si cual es no esta borracho no esta loco la fama de bruno le he dado aquí estoy quedando frito tomo una pastilla porque estoy con duro cabeza y me esta haciendo efector la regla uno por uno no todo tres contra uno no seria vale si quieres el solo bien bien que demonios que demonios bien yo el primero entonces eh no estaba ni escuchando seguro que lo hace esto le estará bien solo mantengo una oración chicos observa los movimientos de cada moji en serio y lucha a ver muestranme lo que tienes un saludo no 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 guapo no 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 ni no ni 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 estoy cansado recuerda comer antes y hacer esto porque ese movimiento ahora actualmente olvidé está bien no me entra nada pero está bien te lo dije no 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 ¡Vamos! vale, todavía estamos en el tutorial Dios Menudo de puñetazo le ha dado ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Kiryu, de la familia de Lima ¿Para qué familia soy? En el Yakuza, se lo siento señor No lo sabía, somos trabajos para tu crédito Qué coincidencia, tengo negocio con tu EFE Necesito encontrarlo tan pronto como posible ¿Sabes dónde está ahora? El presidente Están en la oficina hasta ahora Veo Es un edificio en Taipei Boulevard Correcto Un trato o un trato, alguno no Vamos, que se van ya es todo Vamos, que se van ya es todo Bien Bien La gente suele llamarme a Baco Bienvenido aquí porque Está más enfadado con mi culo, digamos Si están en algún problema cuéntamelo Quizás puede ayudarte Tienen una hermana, ¿no? Camoji trabaja, pero él es un sintetico ¿Qué trabajador de otra? Él es un... 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 Un artista del... Bueno... No, no... Es... Ah, es un artista del... Sí Eso De acuerdo Creo que es un artista Sí Trabaja en no sé qué ejercicio Vale, se me enseña movimiento, ¿no? Sí 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 Acabarás con un cuchillo, entonces tú no, vale, tú perteneces a la luz, a la, vale, que quieras hacerme un posado, no, algo así, no va a cambiar tu vida porque hay otro día, o sea, perrito por ahora, pero no significa que te debo, bueno, vale, te seguiré todo el camino, tienes habilidades como entrenador, pensó que bien, pero realmente no es una posición para estar preocupada sobre alguien, yo qué sé lo que ha dicho, vale, chico, nos vemos después, ¿vale? Taje de Bully, vale, hice, empezaré por allí. A ver, vale, ahí, poner todo, equipment, setting, como gravity. Va a caminar, será para grabar. Pulsar, grabar, vale, vamos a grabar. Ya hemos grabado. Pues nada, vamos a dejar aquí este porque es que me estoy quedando dormido, estoy hoy un poquillo mal. Y nos vemos pronto en otro directo. Hasta atrás, adiós.